Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Pasando a otras noticias, la Fiscalía ha enviado un informe total de varias capturas que se han registrado en el departamento de Arauca. Una de ellas es donde dicen que fueron asegurados dos sicarios responsables del asesinato de una persona en la plaza de Mercado. Esto fue un operativo que se realizó de inmediato cuando asesinan. Al señor Jairo Andrés Pailla Márquez, quien era funcionario del Instituto de Tránsito y Transporte, el fiscal Arles Más Cortés dice que de inmediato realizaron este operativo. Se logró la captura y que fue sobre el parque Caldas. Allí iban ellos en una motocicleta y se le encontró armamento. También la Fiscalía informó la captura de enfragancia de un presunto extorsionista en Arauca. Una persona que estaba extorsionando a unos comerciantes en el municipio de Tame. GAULA logra la captura de estas personas con el fin de ponerlo a buen recaudo de las autoridades. Esto se dice que se formó un operativo por parte del GAULA de la policía allí en Tame y se logra esta captura tan importante. También fue cobijado con medida de aseguramiento al señor Contra Ramiro Murillo Villamizar, alias Mula Vieja. Esta persona fue capturada donde se le encontró armas en su poder y la verdad que al parecer pretendía atentar contra la fuerza pública o contra la población civil y pues las autoridades del Departamento de Arauca lograron estas capturas en las últimas horas en esta región del país. Habla a esta hora de la mañana el director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca. En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y uniformados del GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, se logró una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elio Uriel Ender Rincón por hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre en Tame, Arauca. Ender Rincón fue capturado en flagrancia cuando presuntamente cobraba la suma de 6 millones de pesos producto de una extorsión a ciudadanos de ese municipio. La Fiscalía evidenció que el procesado días antes a través de visitas y entrega de panfletos exigía dinero a las víctimas para no atentar contra su vida ni contra su núcleo familiar. Se presume que esta acción ilícita es consecuencia de un constreñimiento a las víctimas por la venta de un premio. En ese sentido, la Fiscalía le imputó el delito de extorsión, el cual no aceptó y fue enviado a la cárcel de la capital araucana. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento en contra de dos hombres señalados de asesinar a un hombre y dejar herido a otro en hechos ocurridos el pasado 16 de noviembre en la plaza de mercado de la capital araucana. Los procesados identificados como Elpar Daniel Belandia Bateca y William Daniel González Carreño fueron capturados en plagarancia por la Policía Nacional luego de que la comunidad alertara a los uniformados de los hechos investigados. Se presume que los hoy procesados sin mediar palabra y al parecer dispararon en contra de Jairo Andrés Padilla Márquez quien falleció en el lugar de los hechos. En el mismo hecho que hubo herido Francisco Villamizar Morcada, quien se encontraba en ese momento conversando con la víctima y fue alcanzado por las mismas balas que impactó a Padilla Márquez. A los afectados la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, los cuales no aceptaron. La Fiscalía General de la Nación obtuvo una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ramiro Murillo Villamizar, alias Mula Vieja. El hombre fue capturado en plagrancia por uniformados del Ejército Nacional el pasado 31 de octubre en actividades de control y registro adelantadas en la vereda Las Malvinas, jurisdicción del municipio de Tame, Arauca. Las investigaciones dan cuenta de que el procesado fue sorprendido con abundante material de guerra, entre ellos un fusil con vida telescópica, una pistola y 92 cartuchos de diferente calibre. Además, se le incautaron 17 teléfonos celulares de diferentes marcas y dos memorias. Un fiscal de la seccional Arauca le formuló cargos a Murillo Villamizar por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, patas o municiones agravado, los cuales no aceptó. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí estaba Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre estas capturas que se realizaron en los últimos días en esta región del país. Ya están unos con medida de aseguramiento, están en la cárcel de Arauca, continuando con este proceso.